En la región de Coatepec han nacido hombres de café, de sendero y río. Por eso voy a comenzar por tomar en cuenta las necesidades de la juventud. La salud de los niños, la inteligencia de las mujeres y la experiencia de los adultos en la plenitud. Adolso Mundo, fíjense con palabras.